¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, como pudieron ver en el título, en la miniatura Vamos a llevar al bocho a que lo arreglen, ya que si no vieron el último video de la rodada de Club Beatles Nos dejó tirados amigos, saliendo de Tepozoflán, ya no quiso prender, lo apagué porque con el que iba Barro, dije no, pues a lo mejor le falló, ya que le terminó fallando, fue a mí Le dimos una recargón a su carro, ya estuvimos ahí en contacto con el que se iba a hacer Pero, lamentablemente, el bocho está malo Está malo amigos, no enciende como si estuviera muerto desde que me lo llevé a Semana Santa Que traía la luz prendida, nomás déjenme mover la moto, echarla para acá para poderle abrir Y una, pues yo no soy eléctrico amigos, no sabría qué decirles qué es Pero tengo la imaginación de que los carbones del generador, ya que no sé si ustedes han visto en su bocho El generador cuando lo aceleras acá bien machín, mientras tú vas acelerando, el carbón va echando chispa Y es lo que hace que cargue la batería, eso ya no lo hizo amigos, le doy el acelerón, acelerón No se ve chispas, una vez el mecánico me dijo que, es que no tengo ni idea amigos si este generador lleva algunas tapas aquí Como pueden ver ahí Tiene ese hoyito por ahí y uno por acá abajo, ahí está No sé si lleven unas tapas aquí amigos, ya que pues ahí se ensucia el embominado Ahí me dijo el mecánico, no, pues limpiele todo eso con lija Hice caso amigos, lo limpie, me duró un ratón, nomás que les digo que empezó a hacer esa falla Los carboncillos ya valieron cheto, así que pues, vamos a ir con el eléctrico, está temprano Ya que con ese eléctrico tienes que irte a formar machín, es el eléctrico que le arregló la marcha, el cableado Así que pues, acompáñenme Como les decía amigos, en vez ya no me acordaba donde he dejado mis llaves y están pegadas Vean Esa luz amigos, no se me apagó en todo el camino De regreso de Semana Santa, toda la rodada No se apagó amigos Si no lo apagaba amigos, todo iba chido Eh, lo que les digo que como que lo sentía guango es porque no decía bien los cambios No fue de la batería, así mientras no lo apagara, todo iba chido Pero vean, no da ni madres Y ahorita prende no la verga Ya, nomás da como que un Ya, ahí, ya no prende Muerto Así que pues vamos a esperar a que llegue el puente para pasarle batería Y nos vamos a lanzar con el eléctrico a que le arregle esa cosilla A ver que es Esperemos y no salga tan caro Porque estamos ahorrando para su restauración amigos Este, ahí suscríbete al canal Dale like a los videos Para que próximamente metamos este bocho a restauración No se si llamarle restauración No, yo creo que si porque se va a cambiar el cabezal Las puertas Se van a rentar por dentro Porque como pueden ver está feo por dentro Amigos ya lo andamos aquí pasando corriente Como pueden ver Ahí nos vamos a lanzar ahorita Nomás que prendan Por ahí un bochillo a la verga A ver El bocho ahorita está bien prendido Pero no apaga la luz Eso es lo que vamos a ir a ver A ver que nos dicen Porque jala chido amigos Nomás que la luz no la apaga Y si llego a apagar el bocho Obviamente no prende ya Sin pasarle corriente Así que pues vámonos Como estamos esperando Porque No sé si se vaya a dejar el bocho O lo arreglen luego luego Si lo arreglan luego luego Pues ahí me quedo Y si no pues ya me voy con mi jefe Y ya vamos por él más al rato Listo amigos Hemos llegado aquí Donde siempre lo traemos Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Lo apago? ¿Qué tal chalán? ¿Qué tal? Ahí te traigo el bocho Hasta que terminen de arreglar Aquí el carro de allá Lo van a revisar Espero que no sea tanto desmadre Porque está bueno el calorcito amigos Y luego a mí se me ocurrió ponerme Pajera negra De pinche calorón Así que pues vamos a esperar A ver qué nos dice Y espero La arregle rápido Que si estuviera Pero en el piso normal Acá Así A la verga Ahorita estoy aquí en un tope Próximamente Con la suspensión de aire Amigo ¿Quiere que se prende O ya no prende? No, ahorita ya no prende Va a ser como unos 600 pesos A ver, presta la chula Sí Sí Quiere desarmar Checamos estos Y como que está muy flojo este No sé Si así sea O Lo giraron este Y se rompió lo que es el campo Eso explica muchas cosas Hay que bajarlo para soldarlo, ya, ya están rotos los cables ya, igual al acelerarle, ven es que el carboncito avienta chispa, tampoco lo hace. Vamos a ver, lo prefiero ya, lo quitan, bajamos esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me vine a comprar la tina de enfrente, ya que el bochito se quedó ahí un rato, me lo entregan a las dos, son como la una y cacho amigos, así que pues vamos a ver si si nos la trajeron. Y si no pues la esperamos y ahorita vamos por el bocho. Pues si amigos, ya andamos aquí en la Alemana, vean este bonito Subaru, se encuentra uno por aquí en las calles. Está chido, no ha llegado todavía la tolva, por eso estoy acá viendo el Subaru, está bonito el wey, el color de rines, se le ven dos, tres. Aquí es donde les digo que siempre compro mis refacciones amigos, aquí tienen de bocho y si no la tienen te la consiguen, ahorita ya estaba viendo que ya tiene una cremallera. Tiene los estribos, como pueden ver ahí, no sé si los alcanzan a ver. Ahí atrás del don, en frente del don tienen el tablero, tienen varias cosillas de bocho amigos, así que pues vamos a esperar a que llegue la tina. Y pues ahorita nos lanzamos por el bocho, porque se quedó solito allá, no pasa nada amigos, como ahí hay chamba de siempre. Y aparte está todo desarmado. Ya con esta pieza amigos, ya sería lo último que tendría que comprar, viendo si voy a comprar largueros, ya que no sé si va a avanzar. Vamos a buscar otro taller amigos, a ver qué nos dicen de los largueros, porque ven que el de allá, bueno aquí es referencia del pointer, el de ese lado está picado, lo soldaron, se rompió. Y el de este lado, pues este, está bien, pero vamos a ver, si hay que comprarlos, pues los compramos y se arreglan chido. A veces no se tardan, le marqué como 12, 12 algo así, y ya son como una y media. Es de Tultepec, hay un chingo de tráfico amigos, yo me vine por acá atrás, pero estaba viendo que hay un perro trafical, vale, el berre ahí, pinche calor. Ya nos vamos para la casa, el bocho lo va a ir a recoger mi jefe, ya que se me hizo tarde demasiado, porque ya van a cerrar. Pero vean amigos, ya la traigo aquí, le estaba un poquito ahí como que despostillada, pero eso se le va a quitar, ya que se va a pintar el color del bocho. Así que pues, vámonos, ya le chequé todo lo de las soldadoras, o sea, todas las uniones, y están perfectas, nada más les digo, está como despostillada de que la traiga ahí para acá y así. Pero está chingona, así que vámonos. Vamos a llegar aquí con la tina amigos, como pueden ver, les digo que tiene aquí detallitos, pero ese detallito se la van a quitar, ya que pues, se va a pintar el color del bocho obviamente, así que pues, la tiene que despintar el jalatero. Pero pues está chido, ahorita vamos a ver acá, creo que ya por ahí ya tarda en llegar el bochardo. Watchen, ahí viene el mamalón. Ah, lo juro. Ah, ¿a poco sí se te recorrió, carnal? Pfff, puta madre, que te paso, madre. Ahí está. Sí. A ver las, pueden de los cuartos. Sí. Golbo ocho pinches polvaderas que salmón, por eso me eché a correr para adentro amigos, pero sí, les digo que esta es la tina que vamos a usar. Les digo, está despostillada, así se puede decir así, o despintada. Pero no hay pedo, porque eso se va a lijar y se va a pintar, y además la voy a tener guardada ahí en el caldón. No tengo el cabezal, no se va a oxidar para nada. Así que pues, vamos allá afuera al bocho a ver lo que le hicieron. No le hicieron mucho, así que, wow, qué diferencia. Pues ya andamos aquí afuera, ahí anda bigotazo. Vamos a abrirle aquí. A la pirca, a la pirca. ¿Qué es eso? Pues sí amigos, aparte del cochinero que tengo que limpiar, ahí está amigos. Tenía la falla en estos amigos, estos se movían bien cabrón. No sé si vieron por ahí en el clip que le dije. Este sí se movía bien cabrón, este también. Y por acá le puso carboncillos nuevos, supongo que es este, como pueden ver ahí. A ver si enfoca. Ahí está amigos. Y ya prendía el llavazo a la verga. Se quedó una limpia, pero vean como que hoy, a la vez que me lo llevé a Semana Santa, quedó bien puerco a la verga. Y también les dije lo de la calavera, que cuartos no prendía, pero cuando pisaba el freno, sí prendía esta. Y lo de la de abajo de la reversa, nomás prende esta y aquí ya no. Pero eso ya es por la plaquita que le rompí. En ese no hay pedo, porque ahí tengo el cable estapado con cinta. Y pues nada amigos, así quedó el mamaloskis. Ahora les enseño como prende ya el llavazón, ya la luz de la batería no la marca ya. Y lo de los stops de enfrente, los cuartitos, ya tampoco prenden porque pisaba el freno. Ahí se prendían, hasta Jesús me dice, ¿qué pedo se va a parar? ¿Le está fallando o qué? Porque me dio pues retrovisor. Ya que se prendían cuando pisaba el freno, ahorita ya no pisan, se cruzaron las líneas. Me cobraron 350 amigos, yo pensé que iba a ser más de un presupuesto de casi mil pesos. Pero no, cobraron 350. Pues ya metí por aquí el bochito y ya anda arrancado. Vamos a ver si se le ven las chispas de acá del generador. Y pues sí amigos, así quedó el mamalón ya arreglado. Estaba viendo la noche que ya no prendió esta calavera. Vamos a ver si se le ven las chispas de acá. Pero ese es el pedo de Kimi. Así quedó el bochito arreglado ya del este. Ya ni les enseñé porque está lleno de grasa. Pues aquí vamos a dejar ya este video. Saben que me apoyan si le dejan su like y dejan los comentarios que tal te pareció. Sígueme en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Ahí en Instagram nos está muy activo. Y ahora sí, el bochito y yo nos despedimos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!